Doctor, el doctor Hugo Navas es venezolano, él es el actual presidente de la Sociedad Venezolana de Flevología y Linfología y con todo, ¿cómo se llama? gusto, nos va a hablar sobre tratamiento esclerosante, pero ahora de los troncos, de los troncos venosos, de los troncos venosos principales, sin mayores problemas por el tiempo que está avanzando, le ruego que comience su presentación. Muchas gracias a todo el comité organizador de estas jornadas virtuales y en especial a los doctores Juan Bombán, presidente de la Sociedad Chilena de Flevología y Linfología, y al doctor Rodrigo González, quienes muy gentilmente me invitaron a conversar sobre la escleroterapia de los troncos safenos, que es un tema interesante, complejo, de mucha controversia, pero también de mucha utilidad y una excelente opción terapéutica, especialmente en esta época de pandemia, como ya dijo el doctor Bombán en la introducción, en la que los procedimientos quirúrgicos en general y los endovasculares térmicos, que son el estándar de oro para el tratamiento de la patología venosa, han sido significativamente restringidos, especialmente en muchos de nuestros países, donde la norma y la costumbre es hacer estos procedimientos dentro de áreas quirúrgicas o en salas especiales de procedimientos. Felicitaciones, mi respeto, doctor Ulloa, extraordinaria su exposición, excelente el mensaje, y déjeme decirle que tomé unos datos muy interesantes para mi práctica privada que estoy seguro que no aparecen en ningún libro ni en ningún trabajo científico. Felicito por eso. Yo trabajo en el Hospital de Clínicas Caracas y no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. El objetivo de la escleroterapia de los troncos afenos insuficientes es el de excluir la vena tratada y con ello lograr eliminar el reflujo, reducir o eliminar las várices, mejorar los síntomas de los pacientes, mejorar las complicaciones de la enfermedad venosa crónica a largo plazo y en general mejorar la calidad de vida del paciente como meta final. Las contraindicaciones para realizar este procedimiento hay que tenerlas muy en cuenta, especialmente las absolutas, que creo que nadie estaría en desacuerdo en el caso de las alergias conocidas al esclerosante, a la trombosis venosa profunda, aguda, al embolismo pulmonar, infecciones severas generalizadas o localmente extendidas, inmovilidad prolongada. En los pacientes en los que hay un diagnóstico conocido de foramen oval sintomático y en los pacientes con enfermedad arterial periférica crónica, embarazo y las mujeres que están amamantando, las trombosis venosa superficiales son dentro de las contraindicaciones relativas que se nos presentan con mayor frecuencia en nuestra consulta, pero que algunas de ellas obviamente son discutibles como contraindicación porque algunas las tratamos en algunos casos. Para tener alguna referencia sobre las recomendaciones y el nivel de evidencia de este procedimiento, aquí vemos la guía europea de escleroterapia le asigna un grado de recomendación 1A a este procedimiento de escleroterapia de las venas africanas. La guía de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular y el American Venu Forum recomiendan como standard de tratamiento de las ablaciones térmicas sobre las ablaciones químicas. Sin embargo, muchas otras guías recomiendan la ablación química por encima de la cirugía convencional. Siempre será una opción terapéutica en los casos de que la vena safena no sea navegable para procedimientos endovasculares, ya sea por tortosidad o sea por cicatrices posttrombóticas o sencillamente por no disponer los recursos técnicos y económicos para realizar alguna de estas técnicas endovaculares térmicas, lo cual es un beneficio en nuestros países latinoamericanos bastante frecuente. Cuando se compara la escleroterapia de los troncos safenos con otros métodos endovasculares, principalmente los térmicos, prácticamente el único factor que se toma en cuenta es la tasa de oclusión. No se toman en consideración otros parámetros como la reducción de calibre de la vena, la disminución de la intensidad de reflujo o la conversión del reflujo en un flujo enterógrado, ni parámetros clínicos como la mejoría de los síntomas o la reducción de los síntomas. Y pocas veces se toma en consideración además cómo cambia la calidad de vida en estos pacientes con las técnicas de escleroterapia. Este estudio publicado por el doctor Rodrigo González, que está hoy aquí de panelista y fue una de las personas que me invitó, precisamente en este estudio es uno de los que sí toma en cuenta esos otros factores que digo que con frecuencia no los consideran. Y podemos ver aquí en este estudio del doctor González C, comparando la escleroterapia ecoviada con la resultados respecto a la reducción de diámetro y respecto a la calidad de vida de los pacientes, es bastante similar en las dos técnicas. Un dato adicional muy interesante de este trabajo es que les permitió estimar una eficacia del tratamiento de la escleroterapia ecoviada en un 90% de tasa de oclusión parcial de oclusión total al año, para venas safenas con calibres menores a 6.5 milímetros en una sola sesión de tratamiento. Esto no quiere decir que el tratamiento queda limitado a ese diámetro de venas. También replicación, un dato que me pareció práctico como referencia, y es la relación entre el diámetro de la vena y la cantidad de espuma que debería inyectarse aproximadamente, y que es de un CC de espuma por cada milímetro de diámetro que tiene la vena safena. Por ejemplo, una vena safena de 8 milímetros en promedio debería inyectarse una cantidad de 8C de espuma. Ya entrando de lleno, en la técnica, usamos, ¿qué es esclerosante? Usamos un esclerosante líquido o usamos espuma. Este trabajo es un estudio multicéntrico, randomizado, controlado, con seguimiento a dos años, que confirma, igual que muchísimos otros estudios, la gran diferencia que hay entre estas dos formas de esclerosante, en términos de su capacidad de lograr una oclusión efectiva y duradera. Las poblaciones fueron bastante similares en sus características, como pueden ver en el cuadro de la izquierda, y en cuanto a la cantidad de esclerosante que se administró. Y el resultado es que a las tres semanas, en los pacientes en los que se inyectó esclerosante líquido, solo un 35% había logrado eliminar el reflujo, comparado con un 85% en los casos en los que se inyectó espuma. Adicionalmente, a los dos años, solamente un 12% de los que se le había inyectado líquido permanecía o incluía la avena, a diferencia de un 53% en el grupo en los que se había inyectado espuma. La evidencia es suficientemente contundente de que el esclerosante en forma de espuma es la forma más recomendada para tratar las safenas. Y para ello contamos con tres esclerosantes muy efectivos todos, pero que seguramente la mayoría de todos nosotros, como ya se ha dicho, tenemos experiencia sobre todo con el poliocanol. El doctor Ulloa, sin duda, es quien tiene la mayor experiencia con lapidio. Y esa espuma la podemos fabricar nosotros mismos, utilizando la conocida técnica del doctor Tesari, con una llave de tres vías, creando una espuma de bajo contenido líquido, con una relación de gas de 4-1, 5-1, usando aire ambiente, y que él lo propuso como la espuma ideal, con mayor estabilidad, con microburbujas más estables, menores de 100 micras. Esta espuma también la podemos hacer mezclando, en vez de aire ambiente, gases fisiológicos, como el CO2 y el oxígeno, a diferentes proporciones. La más conocida es la proporción 70-CO2-30 de oxígeno. Esta relación en la fabricación de la espuma puede variarse haciendo la espuma más seca o más húmeda, mientras menos líquidos tenga. Las espumas que tienen menos de un 5% de líquido es considerada ya una espuma seca. Hay otras espumas que son farmacológicamente manipuladas, como la espuma de poliocanol al 1%, mezclada con gases fisiológicos y que se vende comercialmente como baritena, y ahora está disponible este dispositivo para hacer una espuma estandarizada, que fue diseñado, ideado por el doctor Enric Roche, de España, y que nos permite crear una espuma más homogénea y estable a diferentes concentraciones, usando tanto aire ambiente como gases fisiológicos. Estas son algunas de las concentraciones de esclerosantes en forma de espuma que nos recomienda para el tratamiento de las venas safenas, la guía de la Sociedad Americana de Servicios Vascular y del American Vero Forum. Recomiendan hasta el 1% para venas de menos de 4 milímetros, el 1% al 3% para venas entre 4 y 8, y el 3% para venas mayores de 8 milímetros. Este estudio que vemos acá, este es el estudio 3-1. Es decir, es un estudio donde se comparó la tasa de oclusión entre concentraciones del 3% y el 1%. Y se observó que la tasa de oclusión era significativamente mejor para el 3% en los primeros seis meses, pero que después de los seis meses la tasa de oclusión es muy similar entre el 3% y el 1%, incluso hasta dos años después de hacerse el seguimiento. Este estudio, el doctor Mayer, realizado en Australia, se evaluó la tasa de fracaso al año usando diferentes concentraciones y la tasa que menos falló fue la del 1,5%. Hay que tener siempre en cuenta que en algunos países no son disponibles todas las concentraciones, en algunos la máxima concentración disponible es de 1%, y en este cuadro de fondo verde lo que comparto es un esquema personal tomado de la revisión de algunos trabajos y es el que yo uso como referencia para el tratamiento de mis pacientes. Sin embargo, debo decir que para venas de más de 6 milímetros, para mí todavía sigue siendo la primera opción, la ablación por radiofrecuencia siempre que se puede. ¿Cuánto es seguro inyectar? Para lograr un efecto óptimo, pero manteniéndose alejado de las complicaciones. 10C de espuma parece ser la cifra que más se acerca a una aceptación universal, sin embargo, sabemos que muchos escleroterapeutas que usan cantidades muy superiores a estas, sobre todo cuando mezclan el esclerosante con gases fisiológicos, tal cual como lo recomienda en su trabajo inicial el doctor Cabrera, también el doctor Jorge Hernando Ulloa, en su trabajo con clorula de lapidio, que ahora voy a mostrar un poco más adelante, recomienda una cantidad similar que se puede utilizar de esclerosante en el tratamiento de las venas safenas. Es importante tener en cuenta, como este cuadro aquí a la derecha, que la correlación de la cantidad de espuma está estrechamente relacionada con la probabilidad de realizar trombosis. Y si la cantidad de esclerosante que se usa es mayor del 10%, la probabilidad de hacer trombosis es muchísimo mayor. Y en el caso de la venas safena, esta cantidad puede ser un poco menor. Un porcentaje de pacientes que va entre el 10 y el 25% se ha reportado que necesitan una sesión adicional de tratamiento y con ello lograr una excelente tasa de oclusión. Esta es una publicación del doctor Ulloa, como antes dije, podemos ver utilizando clorula de lapidio, cerca de un 17% de los pacientes requirieron sesiones adicionales, pero la tasa de éxito en esos pacientes que requirieron sesiones adicionales fue bastante satisfactoria, muy parecida a lo que reportó el doctor Cabrera en su trabajo inicial, donde él reconoció que había un porcentaje que podía ir entre 10 y 15% de los pacientes que necesitaban una sesión adicional. Lo cual pudiéramos deducir de esto de que los pacientes que requieren una sesión adicional no necesariamente es una falla de procedimiento, sino que puede ser un complemento del mismo. Aquí podemos observar cómo mejora el porcentaje en el lado izquierdo de éxito cuando se incluyen en la estadística a estos pacientes que requirieron sesiones de tratamiento adicional. Y a la derecha podemos ver que es muy superior muchas veces el éxito que se obtiene en la safena mayor respecto a la safena menor, donde hay más fallas, pero las tributarias responden mucho mejor que la misma safena. Ahora, ¿dónde inyecto? ¿Comprimo la unión safeno femoral o safeno poplitea? ¿Levanto o no la pierna para inyectar? ¿Hago inyección directa con aguja o utilizo un catéter? Todas estas preguntas tienen múltiples respuestas, probablemente todas válidas y acertadas. ¿Dónde inyecto? Muchos lo hacen en donde termina el reflujo, en el punto más inferior del reflujo. Otros se ciñen a las guías que recomiendan que la inyección debe hacerse de 20 a 30 centímetros proximales a la unión safeno femoral. El doctor Cabrera en su trabajo inicial decía que lo hacía en el tercio distal del muslo. Y comprimir las uniones safeno femorales no está muy demostrado que sea beneficioso, por el contrario, algunos piensan que eso puede forzar al paso del esclerosante a través de venas perforantes al sistema venoso profundo. Y el consenso latinoamericano de escleroterapia en general no recomendó como necesario elevar la pierna para inyectar en el caso de la escleroterapia de las safenas. Ahora, es mejor hacerlo con catéter que directo con una aguja. Quienes abogan por el catéter dicen que la espuma llega más fresca, menos diluida, mejor contacto con el endotelio que cuando se hace con aguja. Y los que dicen que cuando se hacen inyecciones con aguja en varios segmentos, entre segmentos se quedan, se quedan, se queda cierta cantidad de sangre atrapada por el espasmo de la vena y eso favorece el trombocino. Además que facilita la dilución del esclerosante. El doctor Atilio Cabessi propuso en el 2017 optimizar esta técnica utilizando catéter haciendo una tumescencia perivenosa para haciendo el efecto de una compresión externa perivenosa pero además hacer una irrigación dentro de la vena para limpiarla de sangre consiguiendo un porcentaje de oclusión bastante bueno 94% al año y 88,9% a los tres años. No es un procedimiento exento de complicaciones algunas graves afortunadamente son las menos frecuentes y en el caso de las trombosis venosa profunda la incidencia promedio es menor del 1%. No hay evidencia suficiente de que una sola dosis de parina de bajo peso molecular sea suficiente para evitar en estos pacientes una trombosis venosa profunda o superficial sin embargo es una práctica extendida no solamente en el caso de la escleroterapia de los troncos sino también cuando realizamos ablaciones térmicas endovaculares en el caso de los pacientes con factores de riesgo obviamente está plenamente justificada la tromboprofilaxis no con una sola dosis incluso con dosis extendidas por suerte los eventos trombóticos inducidos por la espuma o EFIT más frecuentes son el tipo 1 y 2 el tipo 3 y 4 generalmente ocurre con una incidencia menor del 0 3% en el tipo 1 y 2 algunos grupos incluso sugieren no aplicar ningún tipo de tratamiento sino hacer observación y en otros casos darle al paciente solo aspirina y manejarlo con media de compresión y control ecográfico quizá como está el cuadro de la izquierda la mejor estrategia antitrombótica que podemos hacer es mantenernos dentro de la recomendación de no hacer sesiones de tratamiento con mucha cantidad de esclerosante y no pasar de 10 ml en el caso de la avena safena mayor y quizá la mitad de esto en el caso de safena menor por sesión de tratamiento a pesar de que sabemos ya comentó algo sobre esto el doctor Ulloa a pesar de que sabemos que incluso presiones de 30 40 milímetros usando medias de compresión no logra comprimir las venas superficiales cuando la persona está de pie esta es una práctica común de que se usen de forma rutinaria en tiempo variable que van desde 24 horas hasta 3 semanas después de una sesión de escleroterapia de safena agregando compresión extrínseca en algunos casos se ha logrado algún grado de oclusión y disminución del volumen de la vena e incluso hay dispositivos patentados como este que está abajo a la derecha para hacer esta compresión más efectiva y se ha demostrado con esos dispositivos una compresión significativa que puede llegar cuando el paciente está de pie en una vena safena hasta un 40% de reducción del tamaño y del volumen de hasta un 60% hay muchas variantes en la técnica para esclerosar los troncos safenos y esta en particular una de ellas era la técnica de rutina del doctor Alberto Urbina quizá la persona con más experiencia de escleroterapia con guía de safenas en Venezuela y con que vi aprendí los primeros casos de escleroterapia de safena lamentablemente ya no está entre nosotros y el procedimiento se basaba en inyectar un polo de CO2 de cantidad variable según el trayecto a la distancia desde el punto donde inyectaba hasta la unión safeno femoral o safeno coplitia seguido de la inyección de esclerosante esto con la finalidad de eliminar todo el remanente de sangre y permitir un contacto más directo de la espuma con el endotelio y retrasar la dilución o inactivación del esclerosante por la sangre otras modalidades de escleroterapia de las venas safenas incluyen la utilización de catéteres con balón para bloquear las uniones safeno femoral o safeno poplitia la asociación de la ligadura alta de las uniones safeno femoral o poplitia y la inyección del tronco con esclerosante ya sea a través de un agujo con catéter que esto lo hicimos mucho tiempo a principios de los años 2000 cuando no dominamos todavía el teléfono ultrasonido también como complemento a una ablación térmica que solo hago de rutina sobre todo en la porción infrapatelar de la vena safena para evitar daño nervioso por calor el uso de dispositivos mecánicos como el clariven y el febogrif en donde se asocia el tratamiento esclerosante con una lesión del endotelio y lo que se ha llamado los tratamientos híbridos o tratamientos combinados que es tratar un segmento el mismo segmento de vena safena tanto con con medios térmicos como con esclerosante y puede ser radiofrecuencia puede ser láser y para finalizar las conclusiones este es un método que resulta ser efectivo es seguro se puede repetir a bajo costo es mejor en safenas de menos de 8 milímetros pero no es un limitante sabemos que hay personas que hacen este tratamiento en safenas de mucho más tamaño es mejor con foam eso sí está demostrado mejor utilizar ultrasonidos tanto para el acceso venoso como para el control del esclerosante en la distribución mejor no usar más de 10 esclerosante por sesión mejor comprimir que no comprimir tromboporfilaxis si hay factores de riesgo y por supuesto hacer el control clínico y ecográfico post tratamiento muchas gracias por su atención y eso es lo que tenía que comentarles excelente presentación doctor Hugo Navas realmente digamos estupendo y nos está topando en un nos está metiendo en un problema que es bastante grande y es que por el problema este de la pandemia que ha llegado a numerosos países y que particularmente se ha enseñado acá en América Latina tenemos una tremenda carga de cirugías que no se han efectuado dentro de eso entonces la cirugía venosa está absolutamente postergada en general digamos la cirugía venosa del sistema venoso superficial ha sido siempre un poco como el niño pobre y no ha sido considerado digamos dentro de las otras cosas se consideran que son mucho más importantes de modo que yo pienso que van a ser por lo menos un par de años o más en las cuales digamos la cirugía venosa superficial va a estar muy postergada de modo que estos métodos porque estos métodos que no requieren yo no sé el caso suyo me gustaría que nos ayudara al respecto no requieren un pabellón quirúrgico digamos totalmente montado para poder efectuarlo sino que como se llama un pabellón especial que es lo que nosotros utilizamos o sea digamos o sea nomín